Para todos los seguidores de Aobox, Feliz Navidad y que el año que viene os traigan más Juli Ginez, más Rubén Nieto, más Kiko Martínez, gente que dispute cinturones, que se los traiga o que por lo menos esté ahí, porque España se merece estar donde debe, en el Olimpo del boxeo mundial. Así que un abrazo muy grande de Jero García, vuestro hermano mayor.